Probablemente este sea uno de los últimos videos que voy a sacar de asesoría a Visagir. Es que no puede ser. Es que no puede ser el maravilloso y gran apoyo que me han brindado toda esta primera temporada. Primero, dejarles como información que prontamente vamos a trabajar en el canal de YouTube, pero muy a fondo, si viene un contenido muy interesante, muy satisfactorio y también muy reflexivo. Y por segundo, y creo que la noticia más importante es que, como ya todos saben, los comentarios en los videos la rompen siempre. No hay un video donde haya un comentario donde uno diga, pero ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Cuánta creatividad tiene? Y por eso mismo, voy a regalar tres asesorías personalizadas online a los mejores comentarios y con más likes de todos los tiempos. También informarles que ya estamos por finalizar la primera temporada de asesorías personalizadas para ya darle el próximo año a una nueva frescura, un nuevo toque. Así que, bueno, eso es todo. Los quiero mucho, tribu, y los amo.